Yo soy secretario de Integración Federal y Comerción Internacional y tuvimos el enorme placer de apoyar este evento, un evento absolutamente hermoso. Yo recién decía en mis palabras que esto es supuestamente una noche de libros, pero es mucho más, es un cuento de hadas, es como alimento para el alma, porque acá hay de todo y fundamentalmente lo que hay que es impresionante es la cantidad de familias, jóvenes, abuelos, abuelas, familias que se juntan con la excusa de los libros para llenar el espacio público de algo hermoso. Bueno, ahora justamente, la extensión del terreno en el que esto está dispuesto realmente amerita que la gente vaya caminando, recorriendo y saltando de una cosa a otra, pero siempre con la cultura presente. Claro, la cultura como una manera de acercar a la gente, ¿no? Y eso es tan importante en la democracia, que la gente ocupe, se haga dueño del espacio público, lugares donde familias se juntan con otras familias, gente que no se conoce, se acerca alrededor de la excusa del libro, de una cerveza, de la comida, es realmente un ejemplo de lo que queremos para la Argentina. Exactamente, es mostrar un poco lo que somos como seres humanos, como cultura y como nación. Como nación y la gente de San Miguel, ¿no? Obviamente que esto es un testimonio del amor que tienen por este lugar, por el barrio que les toca. Son las cosas que hacen que el trabajo nuestro en el Ministerio de Cultura de la Nación valga la pena, ¿no? El trabajo diario a veces es difícil, cuando uno viene a estas cosas se da cuenta que vale la pena. Bueno, y más allá del funcionario, ¿qué se lleva la persona hoy? Porque te hemos visto recorrer algunos stands y te has sorprendido con lo que la gente te acercaba, culturalmente hablando, siempre. Mirá, yo por ahora me tomé un jugo de naranja, ahora me voy a tomar una cerveza artesanal, pero lo que me encantó fue una chica que susurraba poemas, o sea, no sé cómo se dice, una susurradora de poemas, que me pareció una cosa hermosa, que la verdad que habría que hacerlo en todas partes de la Argentina. Algo tan simple, tan sencillo, pero al mismo tiempo tan completo. Algo tan simple, pero con tanto impacto, ¿no? Que alguien te, a través de una especie de tubo enorme, te recite una poesía. Es algo simple, pero hermoso.